Back the fuck off, stop grabbing me Back the fuck off, stop grabbing me Back the fuck off, stop grabbing me La frase más puta es la que cuesta empezar Quiero sacar de mi más, llegar al límite mental Mi paranoia, soy un animal Que puedas decidir hablar o pensar Me da igual si no razonas Mi rap no es broma, pocas cosas me impresionan oca Insisto en aportar, en dar la talla o te equivocas De sitio, de micro, bastante enfermo crónico Tirando el tiempo al vacío, buscando el éxito Y no va conmigo, no va contigo tío Saca brillo, no hay un nivel óptimo Existe el autenticismo y existen cínicos Que se creen Dios sin tener público Y eso es odioso, es obvio pero hay que decirlo Mucho ruido y pocas veces vi a un MC defender en vivo Y no en la red, con vídeo Sin tener que verme la cara, me entienden las palabras que digo Ya sienten con miradas porque ven lo mismo Directo al brain, no underground, no mainstream Son de calle hasta que hay hielo y no quieren salir Directo al brain, sample escudos y breaks Samples crudos y breaks Samples crudos y breaks No tengo detrás un sello que ponga pasta en mis proyectos Será un ser superior el que me ponga los medios para que los deforma No quiero que ponga récord si no es serio y sin ser el dueño al cien por ciento Pa' qué autocomplacerme, prefiero no engañarme En este entorno hostil sobrevivir no quita el hambre Ni a ti ni a nadie, por mucho que el perro ladre Tírame un cable y tal vez juntos no habrá quien nos pare No vendo humo, Dios me salve Me exijo estar a un nivel que me equilibre sin tener que justificarme Y eso ya es arte, el lujo es que te lo regalen Quieren la miel y no quieren que falte Cambian de piel de disfraz, según lo que otro diga No hay comida rápida en mi rap, aunque sea una salida Y no se olvida a quien dejó de ser por tener más visitas Ya ni siquiera gasto tinta, escribo en digital sentencias frías Directo al brain, no pain, no fear Directo al brain, mpc, 2000 XL y pistas Muestras y baterías, buscando joyas perdidas Majestic Yoka Miles, ponlo en tu estantería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!